La dimensión oscura Una reunión entre amigos, para pasar un buen rato de ocio, se convirtió en una evidencia paranormal La dimensión oscura Estas son las grabaciones de una enfermera Al notar un extraño fenómeno dentro de uno de los cuartos del hospital donde ella trabaja Decide sacar su teléfono de inmediato y empezar a grabarlo Posteriormente lo sube a sus redes sociales La grabación es interesante y a la vez muy aterradora Ya que ella opina que horas atrás un paciente había perdido la vida en esa cama Míralo y dime que es lo que opinas Podemos ver un extraño fenómeno con las sábanas de la cama Parece como si alguien estuviera debajo de ellas En momentos alcanza a notar el brazo de una persona Pero, un detalle curioso, es que la enfermera compartió algo Ella comenta que la persona que perdió la vida, sufría de episodios de epilepsia Ahora dime, que opinas, una coincidencia O acaso, se tratará de algo paranormal Eso, tú decídelo Esta persona al tratar de mostrar su lugar de trabajo Logra captar algo aterrador con la cámara de su dispositivo móvil Se puede ver que esto le causa terror a este sujeto Ya que decide salir corriendo a esconderse Míralo y dime si logras notarlo Hay uno de los maniquís que se gira para mirar a este sujeto Pareciera que se encuentra observándolo Dime, que opinas Algo bastante extraño Ella es una influencer que sube contenido variado en su cuenta de TikTok En uno de sus tantos videos Algo extraño aparece Sus seguidores le comentaron que quien era aquella persona que estaba detrás de ella Ella de inmediato responde que no lo sabe Y que se encontraba totalmente sola en ese momento Míralo Y dime que opinas Lo que parece ser la silueta de una persona Aparece en dos ocasiones Primeramente Aparece muy cerca de ella Parece que se esconde debajo Y en la segunda ocasión Esta misma persona se encuentra parada Parece observarla Repetimos Ella comenta que vive sola Y no ve a nadie con ella en ese momento ¿Qué opinas? Algo bastante extraño y a la vez aterrador El video fue subido originalmente a Reddit En ella Podemos ver a dos jóvenes Investigando lo que parece ser una bodega Cuando de un momento a otro Una extraña criatura aparece Ellos comentan que puede tratarse de un skinwalker Pero mira el video Y dime que es lo que tú opinas Una extraña figura aparece de repente Parece ser una persona sin ropa No se nota muy bien por la calidad del video Ellos comentan que esto no está trucado Y aquella persona no la conocen Otro dato que dan Es que emitió un rugido bastante aterrador Al final del video Pero dime ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que alcanzas a ver? ¿Crees que se trate de un skinwalker? ¿O a lo mejor Una simple persona? El caso de Diego Spiker Está dando cada vez evidencias más aterradoras Y está cruzando las fronteras de lo paranormal Después de que esta entidad se mostrara ahora más arraigada a la sobrina de Diego Amy empezó a mostrar una actitud extraña Como si ella estuviera en un trance Parece que esta entidad ahora se muestra cada vez más Y ahora está más apegada a la sobrina de Diego Diego sube dos grabaciones más Donde nos muestra algo aún más aterrador Parece que esta entidad está tomando control de la casa de Diego Y parece ser que también de su sobrina Ya que ella cada vez más Muestra actitudes bastante extrañas Actitudes aterradoras Mira estas dos grabaciones Presta mucha atención y dime qué opinas tú María María Amy 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 Parece que Amy se encuentra parada en ese cuarto Pero justamente cuando Diego hace un panteo de la cámara Ella desaparece Otro dato curioso Es que en la puerta que se encuentra al fondo Pasa una sombra corriendo rápidamente Amy 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 María 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 ¡Suscríbete! ¿Cuáles serían tus hipótesis respecto a este caso? ¿Qué crees que quiera esta entidad? ¿Y por qué está tan arraigada Diego Yaini? ¿Qué opinas? Un caso bastante aterrador. ¿Verdad o no? Eso no le quita lo aterrador. Seguiremos al pendiente del perfil de Diego, pero te invito a que mires sus demás videos en su perfil. Te gustará. ¡Suscríbete al canal! Antes de retirarnos queremos mandar saludos para Arturo Piña Félix y para Facilet Masiel Campos Martínez. De parte de La Dimensión Oscura les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó te invito a que lo compartas con algún conocido, déjanos ese pulgar arriba. Y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Estuvo contigo La Dimensión Oscura. Que pases una muy bonita noche. Y hasta la próxima. Recuerda que si tienes alguna evidencia, ya sean imágenes o en video, puedes compartiéndolas a través del correo de La Dimensión Oscura. Contacta a dimensionoscura20.com. En esta cuenta, nos puedes hacer llegar cualquier evidencia que tengas, así como pedir cualquier saludo, alguna colaboración, entre otras muchas cosas. Todos los videos e imágenes serán presentados en este canal. No rechazaremos ninguno. Además, de que puedes estar seguro de que tu video aparecerá en alguna recopilación. Que pases una muy bonita noche. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!